Hola amigos y amigas DKL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, esperando que se encuentren todos muy bien. Estamos nuevamente en directo analizando una situación que se dio mientras estamos haciendo el otro en vivo. Empezó una actividad muy potente en California, tras un sismo de 4.9 empezó un incremento sísmico en el sector bien importante. Esto se está dando en la falla San Jacinto, una falla importante. Vamos a ir analizando esta situación porque es muy probable que también pueda generar algún evento mayor. Así que hay que estar pendientes de las actividades que se están realizando en esta zona. Este sismo de 4.9 en el sector de Estados Unidos, en la falla San Jacinto, en el sector de Anza, cerca de Palm Spring, este día viernes por la noche. Un sismo de 4.9 que fue el más grande de todos, repentinamente empezaron una cantidad bien inusual de sismos en el sector. El mapa se empezó a llenar de una actividad sísmica bien interesante, ya lo vamos a mostrar eso. Y esto ocurre a las 6.53 minutos pm, horario local, aproximadamente a 11 millas del sureste de Anza, a 23 millas al suroeste de Palm Spring y también sector de la quinta, a unas 16 millas de esa zona. Así formó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Esto fue seguido por una gran cantidad de sismos menores que el primero. Algunos lograron el 3.7, 2.5, según informa el USGS. Sismo que tuvo una profundidad importante, también bien superficial. Esto hay que ir revisándolo a medida que se está entregando la información. También este sismo hay que decir que se sintió en partes del condado de Orange, en San Bernardino, en Los Ángeles, San Diego, según informa el USGS. No hay informes iniciales de daños producto de este sismo. Así que eso es bien importante de tomar en cuenta con las actividades que se están generando en el sector de California. Como siempre, analizando toda la situación sísmica que se está dando, vamos a estar acá entregándote toda la información minuto a minuto. Hay varios sismos que se han sentido de 36, 29, 326, 3.7, 2.6. Esto es bien importante de recalcar. A una profundidad, algunos de 10 kilómetros. Es lo que generó entonces la alerta por la actividad bien grande de estos sismos. Vamos a revisar en el mapa. Les voy a compartir para que también ustedes puedan observar. Denme un segundito y les comparto ahí el mapa. Este sismo se genera, y lo tenemos ahí abajo, 4.9 en California, en Anza, a 10 kilómetros de profundidad. En esa área, fíjense, ahí lo tenemos. Se da en la falla San Jacinto, en ese sector. Falla importante, según algunos sismólogos. Esto hay que tomarlo en cuenta, ya que es una falla que podría también generar eventos mayores. Por lo mismo, hay que estar a espera de qué es lo que sucede. ¿Se dan cuenta? Este sismo de ahí, que ustedes están viendo, provocó todos estos otros. Ocurrió este sismo y se generó un brote bien grande de varios sismos que se están dando ahí. Los que aparecen en rojo son los más recientes que acaban de ocurrir. Tenemos un 4.9, un 3.0, un 2.3, hay uno reciente de 2.2, un 2.0, un 2.3, un 3.2, un 2.6, un 3.7 que se han ido generando. Ahí está el primero. 4.9 es este sismo bien potente. Es lo que estamos revisando en este momento, para entregarte toda la información con lo que ocurre en este sector. Fíjense, si les muestro acá la gran cantidad de sismos, es un listado bien largo. Ahí aparece, lo voy a marcar. Ahí está, el que está arribita, el 4.9. Ahí está. Día 4 de abril, en que ocurre este sismo en California. Ahí está marcado en azul. Fue el sismo que se genera en la falla San Jacinto, y luego se generan varios sismos de 3.6, 2.9, 3, 2.2, 2.3, 1.9, 2.6, y así van una gran cantidad de sismos. Ahí aparece un 3.7. Fíjense bien, la gran cantidad de sismos que ha generado este 4.9, en el sector de la falla San Jacinto, California. 3.2 es uno de los más recientes, 1.3, el que sería ahora recién. Una gran cantidad de sismos que se dan en California. Importante ir haciendo el análisis de esto, porque es un sismo importante. Una cantidad impresionante de sismos que se dan a la vez. Incluso en el programa anterior, cuando estábamos en vivo, pensábamos que esto era algún error del mapa, porque aparecieron todos en rojo repentinamente. Acá siguen apareciendo más sismos hacia otros sectores, pero ahí en California también de 3.5, 2.2. Ahí tenemos la falla de San Andrés. Aquí va. Esa es la falla de San Andrés, la que está ahí. Y aquí tenemos la falla de San Jacinto, en donde se dio la actividad sísmica. Ahí está San Jacinto, y esta es la falla de San Andrés. Falla que es bien importante. Ustedes saben ya lo que provoca esa falla. El aviso que hay producto de esas zonas en donde recorre gran parte de Estados Unidos. Una falla bastante gigantesca. Ahí la tenemos. La falla de San Andrés y la falla de San Jacinto es donde ocurre este sismo. Fue la falla San Jacinto. Esto es bien importante detallar porque una de las sismólogas, la doctora Lucy Jones, quien previno un terremoto también hace un tiempo atrás cuando fueron los sismos en California. Ella dijo que podía venir otro. Sí, fue esa vez, hubo un sismo bastante fuerte en California antes del 7.1. Me parece que ella, antes de que ocurriera el sismo, el más fuerte, dijo que podía haber un sismo incluso más fuerte que el que ya había ocurrido. Y ahora la doctora Lucy Jones, que es como se llama ella, también ha estado entregando información a través de su cuenta de Twitter. Sí, información importante. Como ustedes ven ahí, dice, no te preocupes, porque le hicieron una pregunta, al parecer. Sí. Y dice que este 4.9 solo puede afectar un área de unas pocas millas de ancho, si fuera en San Andrés, pero en la falla de San Jacinto es capaz de un magnitud mayor a 7 en cuanto a un terremoto. Y la posibilidad de un terremoto en San Jacinto ahora aumenta. Según ella, esta posibilidad de que venga algo mayor aumentaría, pero ella lo da en un 1%. No sé si después la traducción... No, es que ella dice la posibilidad de un terremoto magnitud mayor o igual que 6 es menos de 1%. Pero lo que sí indica es que la posibilidad en este momento aumenta en la falla de San Jacinto. Así que pueden haber más actividad sísmica en ese mismo lugar. Se sabe si hay heridos, ¿cómo están los ciudadanos? Pregunta Marjorie. Al principio lo dijimos del programa, no se informan de daños ni lesiones producto de este sismo. Sí fue sentido en varios sectores, de Orange, de San Diego, en zonas cercanas al lugar. Dicen que sí lo percibieron según el USGS, es lo que informaron ellos. Se dan cuenta entonces la doctora Lucy Young, que ya había advertido en California también de un sismo potente, dice que puede haber un aumento en la actividad sísmica. Sí, que fue esto en la falla San Jacinto. Como ven, ahí tenemos todos los sismos que se dan en este sector, bien importante, uno tras otro. Son una gran cantidad, yo creo que hay más de 50 en este momento ahí, en todo ese listado. Se dan cuenta, un listado bastante amplio en cuanto a la actividad sísmica que se acaba de generar en California. Esto es llamativo, porque un 4.9 provocó que empezara una actividad potente. Y como dice la doctora Lucy Young, hay posibilidades de que haya un aumento de sismicidad en el área. Ahí tenemos, esto es en la falla San Jacinto, les repito a las personas que vienen llegando. Ahí está San Jacinto y al lado está la falla de San Andrés, la temida falla, la famosa falla del Deep One. Ahí al ladito se encuentra esa falla. Fallas sismológicas que tienen en vilo a muchas personas durante estos últimos tiempos. Y si nos fijamos y nos vamos a los sismos. Ahí están las zonas, las localidades, para que ustedes se ubiquen. La cantidad de sismo es asombrosa. Esto se dio solo, fue muy rápido. Estábamos nosotros transmitiendo en vivo cuando esto ocurrió. Y la actividad es impresionante. Sí, estábamos entregando el reporte sísmico cuando nos dimos cuenta de toda esta actividad en California. Nos preguntábamos incluso si era un error del mapa, porque como tanta actividad sísmica, empezamos a averiguar, averiguar, hasta que nos encontramos con esto. Con una actividad muy, muy alta. Esto es una especie de alta actividad sísmica, ya que se ven sismos de distintas magnitudes, 4.9, 3.2, 1.6. Porque para hablar de un enjambre sísmico debemos considerar que siempre debe ser sismos similares, es decir, 4.8 en magnitudes. 4.8, 4.9, siempre los mismos sismos, uno tras otro, pero en la misma magnitud más o menos. Cuando ya hay cambios, estas son las réplicas de este sismo. Oklahoma, Estados Unidos, me acaba de llegar una alerta sísmica. No sé si a ustedes, los que tienen las alertas, le ha llegado también de un 4.0 en este momento. En Oklahoma. Es lo que nos llega entonces como información en este minuto. Muy agradecido con la gente que está participando con nosotros. No se olviden ahí de compartir el video, de dejar su like. Para que así más gente se entere de todo lo que está ocurriendo. Estos son los sismos. Es lo que está pasando. Y en cuanto a lo que mostrábamos acá de la doctora Lucy Jones, lo deja bastante claro que pueden haber entonces alguna posibilidad de un terremoto en San Jacinto. Ahí lo dice que aumenta. Ahí está. La posibilidad aumenta de un terremoto en San Jacinto en este minuto. Esa es una falla cercana a la falla de San Andrés. Bien curioso, toda esta actividad sísmica es muy repentina. Muchos sismos seguidos uno tras otro. Y han estado todos los medios informando respecto a lo que está ocurriendo en este sector. Porque una serie de sismos que se ha dado después del 4.9, diferentes magnitudes en todo este sector. Varias réplicas que han ido sacudiendo la zona. Y esto es importante de considerar también lo que nos van diciendo los medios y lo que estuvimos averiguando respecto a toda esta situación sísmica. Sismos bien detallados en algunos casos, como estamos revisando en este minuto, los informes que llegan. El terremoto del 4.9 de la noche del viernes, es lo que comentaba la doctora Lucy Jones también, que se da entonces en la falla San Jacinto, dice ella. Con ustedes, como siempre, entregándoles la información en directo de todo lo que ocurre con la actividad sísmica. A ver si los puedo leer, si alguno de ustedes sintió este sismo en la zona. El reporte sísmico, para los que quieren saber, lo hicimos en el video anterior. Y acá estamos haciendo este especial con lo que ocurre en este minuto. Agradecemos sus likes y todo lo que nos apoyen en este momento. Porque para nosotros es un arduo trabajo y como siempre es muy importante contar con esa energía que ustedes nos entregan también para seguir trabajando. Así ha sido la actividad en este minuto de este sismo. Les agradezco, compartan el video y ya nos veremos dentro de poco. Suscríbanse al canal, suscríbanse a KL te lo dice y también a KL Music. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos y amigas. Muchas gracias a los moderadores que estuvieron ahí también acompañándonos. A nuestros miembros del canal y a todos nuestros suscriptores. Buenas noches, bendiciones y alerta entonces para el sector de California, San Jacinto. En este minuto se mantiene en alerta. Mochila de emergencia siempre lista y preparada. Hasta pronto.